DJ TV en el pasapasa ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me entregaré? El espacio en mi corazón que había guardado Yo lo quise mucho y sin avisar se fue Deja estar breve en mi mundo Mamá, con tu sonrisa a mí me enamoraste ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le entregaré? Lo que yo te di, DJ TV en el pasapasa El espacio en mi corazón que había guardado El espacio en mi corazón que había guardado Todo en uno solo